5 Extraños Sucesos de Miedo que Fueron Captados Dentro de Casa Número 5 Una extraña y misteriosa luz fue captada deambulando dentro de casa. En las imágenes vemos el increíble momento que la luz sobrevuela por varias habitaciones. ¡Gracias por ver el video! Número 4 En una casa, un hombre captó el momento que uno de los juguetes para niños se enciende solo. Según el hombre, dentro de casa suceden fenómenos paranormales realmente aterradores. ¡Gracias! 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 Número 3 Ahora veremos el momento que fue captado en vivo por un streamer que se encontraba en su habitación y es que en el pasillo se puede ver como la luz de otra habitación comienza a encenderse y apagarse miserosamente. ¡Gracias! 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 Número 2 Un hombre empieza a escuchar sonidos extraños en su habitación, abre la puerta y no se encuentra nadie más que su gato, pero al momento de regresar a su habitación ocurre lo aterrador. ¡Gracias! 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 Número 1 Un hombre que estaba tocando el piano dentro de su habitación le sucede a lo extraño cuando empieza a escuchar sonidos misteriosos que vienen de alguna parte, comienza a video grabar y es ahí cuando se encuentra con algo extraño que se encontraba en su dormitorio. ¡Gracias! Allright, what's up guys? Uh, Dad here I got bored over the quarantine and einem trying to limit the piano So yeah, uh, yeah, leave some comments down on the, in the comment section for any suggestions of songs that you can do by cotton, and it's fine But, uh, right now I wanna show you guys one that I've learned, so I hope you guys enjoy it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!